Música Yo me estaría en mi vida Siempre con tu hijo No creas mi vida Es mentira Lo que te digo Y yo me estaría en mi vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy en mi vida Me dudo quién te está Siempre quiero Es verdad Y así me quieres Acertar No necesitas Decir Que el mundo me Sólo me dissabas Que como tu no Soy de ti Déjate enamorado Felicidades Felicidades A ver, acuérdate que lo escuches No creas mi vida, es mentira Lo que te digo Yo me estaría en toda la vida Porque mi vida, yo estoy de ti ¡Ennamorada! No creas mi vida, yo estoy de ti ¡Ennamorada! 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 No creas mi vida, yo estoy de ti